¡Suscríbete al canal! 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 cuando tuvimos las opciones cuando estábamos 1 a 0 tuvimos para el 2 y cuando estábamos 2 a 1 tuvimos para el 3 pero bueno creo que en términos generales hubo cosas muy positivas vamos a analizar los goles con paciencia con calma y con el conocimiento de los señores aquí está el primer gol del partido la interpretación que se le ha dado lo ocurrido primero se forma parte del bureto atletico nacional el servicio largo de enrique tiene mucha visión de fue ahí está jugando contra de nacional también abierto murillo y boca negra pero es un pelotazo muy largo y que lo agarra en línea a santa fe y le queda para la pierna menos hábil de mosquera para mí eso no tiene nada que ver que es un partido que le hace falta ritmo eso no eso no es ritmo eso es técnica esa filosofía de osorio acuérdense cuando estaba discarrondo con enríquez en el once caldas que se jugaba también bastante el pelotazo largo si hay un error claro de mosquera cuando va al cierre y lo aprovecha copete para marcar pero no solamente de mosquera cuando va al cierre sino de mosquera que sabe que la pelota viene larga y que él tiene la posibilidad de perfilar se tiene que perfilar más y llega a la pierna diagonal no le dio donde tenía que ir podemos ver la jugada de nuevo cardoso para que observen ustedes que también santa fe que hizo algo que es muy útil que es la presión arriba que le produjo un gol mire dónde está la presión mire todo el espacio para discernir que tiene enrique hay paz tiene que ir a presionar la alternativa incluso para jugar con boca negra al estilo de osorio libretto de osorio como decía mario y miren lo mal que le entra la pelota mosquera que andeara anduvo muy equivocado y una mano de por medio y lo bueno es que copete siempre va perfilado y nunca le pierde la vista a la pelota le quedó muy fácil es que esta imagen la imagen la última que estábamos viendo cuatro de santa fe de regreso y copete frente a la portería en la imagen de frente se ve claramente la calidad que copete tiene en el gol esa jugada la practicando usted mucho nacional no sé el lanzamiento largo y pero me pareció raro el gol porque siempre cuando habían espacios para jugar con el lateral o con el segundo central siempre salía jugando cuando cuando la tira larga siempre me sorprende porque yo estaba viendo boca negra bien abierto por la derecha esa es la primera opción de pase esa es la primera opción como dijo osorio en el error que hay de nacional él se echa la culpa por dice yo le obligo a que salgan jugando pero con la pelota esteban es de enrique es muy vivo porque él ve que no tiene presión alta y lo que hace la pelota es que enrique es muy inteligente para jugar con la pelota alexis creo que es de los pocos centrales técnicos en colombia y que tiene una visión de juego muy grande está boca negra mire dónde está boca negra está solo si a mí me dan ese espacio yo también peloteo mire cómo lo agarra mal parado y le dan espacio y sabe usted que era la primera vez que copete se situaba al costado por el lado derecho porque porque estaba guardado por el señor entonces hay un desajuste defensivo de independiente santa fe que tenía varios jugadores nuevos y no hay presión hay que presionar enrique porque presionando luego fue que independiente santa fe encontró el gol de parte armar intenta corregir pero ya está muy encima aquí está la jugada para que la analicemos con calma ver mario césar qué opina usted esta jugada este se atribuyó la culpa a osorio no porque él dice que siempre quiere que salgan jugando con la pelota pero aquí un error defensivo absoluto lo que siempre dice mire uno nunca dejó la pelota hacia adentro siempre es por fuera toda la vida se ha dicho por fuera y palomino comete el error que la tiene para y se le va porque palomino de última tiene que pegarle de primera y él la quiere parar y se le adelanta y aprovecha pae para jugar de primera pero aquí si hay presión alta y tres arriba no presionando las alianas el error para mí de enrique tiene que jugar por fuera la pelota para mí y yo ya lo escuché a ustedes con mucha atención les sugiero que me respeten el comentario me lo escuchen por lo menos repita la jugada cardoso por favor vamos a repetir la jugada porque la jugada es jugada clave capital de partido primero enrique le pega muy duro segundo tiene tres cuatro líneas de pase porque no solamente puede buscar a palomino que apenas está tratando de jugar al olá a les mejía mire él podía le pegaba armani pero él podía le pegaba al otro lado donde está boca negra él podía haberle pegado aquí a este lado donde está murillo él tenía muchas alternativas de juego segundo creo que él le tiene que gritar a palomino que lo van a presionar porque si él no le dice a palomino que lo están presionando que no tiene retrovisor palomino está comprometido tercero me parece a mí y la jugada no está completa pero viene de atrás de una salida equivocada de darnal hay una se tipifica una serie de equivocaciones y una virtud muy grande repítela por favor de nuevo porque no virtud muy grande la atención de santa fe la presión de independiente santa vez para enrique es para palomino cerrando dos de las cuatro líneas de pase que tenía la ciudad y mire esteban ahí porque va perdiendo y mire por lo como lo va a presionar casi en el área de nacional y en el primer gol vio donde lanzó enrique eso se da cuenta que cuando uno va perdiendo tiene que ir a buscar más el partido sí pero hay una falla también de palomino si no obvio no es que no exime lo uno al otro mario sí entonces hay un error de enrique hay un error de osorio porque osorio cristian siempre le ha gustado salir jugando inicio de la jugada que él ya se salía de juego inicio y salida de juego él por eso se echa la responsabilidad encima dice porque yo prefiero eso y me gusta eso ese es el riesgo que se asume y ustedes tienen que hablar mucho de eso o lo hablaron antes de llegar aquí a usted sí claro eso eso siempre se había hablado allá y es una obligación cuando uno juega en nacional y con juan carlos es esa es una primicia del que es el inicio de salir de juego y arriesgar así se pierde el balón esteban vamos a ver las reacciones vamos a ver lo que dijo costa sobre la derrota de santa fe con bronca concerto a nadie le gusta perder pero por el otro por el otro lado estoy más que conforme casi satisfecho con con el rendimiento del equipo del equipo futbolística táctica y físicamente no es cierto porque hizo un partido muy bueno tácticamente cerró los espacios manejamos por momentos de todos los partidos que jugamos con nacional pincho que este fue el partido que más le manejamos la pelota y y bueno perdimos por dos errores que cometimos individuales el tercer gol tiene comentario de josé borda hay o no hay penalti en esta jugada esteban claro que hay penalti jugador de santa fe realiza sale con la mano a cortarle el avance al balón y eso lo que sanciona el árbitro una jugada bastante apretada pero vamos a observar como él el jugador le mete la mano fútbol úmiles el fútbol no se juega con las manos así observen le pegan la mano claro pueden detener el balón el que quiera puede tenerlo donde donde está la foto pero él va muy algo sí claro fútbol no se juega con las manos por allá por allá arriba y el árbitro en esa acción específica creo que me llamó la atención de pronto la malicia del jugador la picardía o el deseo de ocultar la equivocación que le señala al árbitro que le pegó en la nuca sí que le pegó en la cara no no le pegó en la cara ni en la nuca le pegó en la mano y eso sí es penales eso es mano porque no tiene que llegar la mano tan arriba si por allá no un deportista un futbolista no puede salir así así no le pegaron la mano es bastante difícil para un árbitro pues ese tipo de jugadas o no pero hay un árbitro que esté concentrado y aplicada como estaba la morú me parece que la pita algo más siendo la pita y la posición está la morú está bien claro es que mire eso en primera jugada así rapidito cuando semana está no se van a revisar la llave es que mire usted no ha notado no hay duda no hay duda que siempre ustedes los está perfecto está muy bien perfecto está el árbitro ahora no ha notado ustedes que generalmente cuando el zaguero sale a enfrentar el tipo de jugada no va con la mano por allá tan arriba y no que trata de cubrir la mano esteban ellos saben que así no pueden salir porque obviamente si el balón toca la mano lo van a sancionar como operador que antes de ir a un flarreto que tenemos me dice cardoso por ahí usted nos puede hablar de la otra jugada capital del partido otro acierto la expulsión del mismo jugador ya lo amonestó por por la mano por meter la mano deliberada y posteriormente el mismo jugador cometió no esta es la jugada salió no midió bien no hay malicia lo que pasa que sebastián pérez se la apuntea la intención se la apuntea justo pero no hay mala intención no 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 él quiere pegar al despejar el balón pero se va pero se la apuntea en por eso el árbitro lo molesta él no tiene intención pero le pega sí y ahí le pega y pudo haber salido muy mal librado se va de ahí perfecto porque la jugada es muy comprometida para él y cummins el panameño sabe que le digo a ese jugador antes de ir a comerciales por la derecha bien técnicamente en el pase con imprecisiones sabe salir jugando con la pelota al piso si arriesgas muy aparatoso sin perfil izquierdo y no lo vi muy seguro todavía en el fútbol agregó si tiene cositas buenas y hay que corregir bastante hay que esperar obvio hay que entender pero hay que esperarlo bueno volveremos con cristian bonilla porque ya tenemos listas las imanes de archivo del que tiene una grata historia campeón sulamericana con colombia golero de la selección que en 2011 participó en el campeonato mundial de fútbol juvenil mundial que se realizó en territorio colombiano con final en bogotá a más comerciales ya retornamos estamos en la tele polémica aquí en seme joyas de la semana para regresar con la tele polémica y un abonado a esta sección neymar esto fue una victoria 6 a 0 del barcelona frente al enche por la liga bbv de españa espectáculo árboles pasen leyes es la jugada la jugada toda la jugada el partido al enche tenemos la jugada es por la y creo que si usted la tiene si señores por la y encontrarás lo último de moda deportiva en marcas como adidas rebuk nai under armor y asics y están hasta con el 50 por ciento de descuento en todas las tiendas veamos la mejor jugada es por la y de la fecha estuvo a punto de empatar en los últimos minutos independiente santa fe y el gol lo pudo haber logrado aquí al chico que tiene muy buen cabezazo en primer palo un despido de marca de atlético nacional y una segunda oportunidad para luis quiñones que la hacía su primera presentación esta tapada es excepcional de armando muy buena jugada y aquí el luis quiñones que la hacía su estreno con el equipo relevando a cuero porque le cabecean tan fácil a nacional cristian morillo no este año creo que es un error del fútbol colombiano ya nos hemos dado cuenta que en copas internacionales hemos perdido partidos claves por títulos el pasado en la pasada copa sudamericana perdimos la gran posibilidad de ser campeones por por dos pilotas quietas creo que es un error que viene sucediendo el fútbol colombiano y y lo trabajan ustedes lo trabajan allá es insistente el técnico si es muy insistente y cuando nos cabeceaban allá a juan carlos se ponía muy bravo si se enojaba bastante porque porque algo que se trabajaba y algo fundamental en una pelota quieta te definen un partido muy fácil así lo sacaron de la sudamericana tenemos un flash retro con respecto a las jugadas que hemos venido desarrollando acá sobre todo las discutidas señor borde este flash retro es de cosecha o de la cosecha nuestra tantos errores del partido este estuvo acá ese día cristian con nacional y guisao se acuerda cuántos goles hubo en ese partido por errores de jugadores más que por aciertos este es inolvidable para mosquera el de atlético nacional y para morelo por la forma en que anticipó dios mío sí sí este este es terrible también repite los errores de estos partidos santa fe nacional ese error de ahí de mosquera es característica y este también se acuerda de este señor este no fue calle pero qué curioso que en el partido rivales suceda siempre lo mismo sobre todo rivales tan calificados y ahora que están disclos dos campeones del año anterior sí sí es característico esto pregunta para cristian sí claro yo tengo una muy especial cristian qué pasó el año pasado usted porque desapareció porque no volvió a ser titular con nacional eventualmente por a sobre el final y por qué terminó saliendo cuando usted era la que demás proyección en colombia no sé yo creo que es una pregunta que primero difícil de responder por el tema del profe yo creo que fue más una decisión de él siempre me lo que tenga que tener paciencia que el momento iba a llegar simplemente en el máximo y al final pues sea esa gran bendición de de poder jugar esos últimos partidos y la salida mía o sea por porque santiago quería contar conmigo en este proyecto del 2015 y en equidad en equidad y yo obviamente buscando más o mayor continuidad y buscando acercarme pronto a la selección que creo que es lo que me falta tener mayor continuidad y consolidarme un equipo para aquí repasamos un poquito de su carrera deportiva aquí lo vemos jugando con la selección de colombia este es partido del sudamericano de título si ese parte lo jugamos contra perú y ahí ganamos y conseguimos la calidad la clasificación a al mundial esa selección mejor que esta parecida a esta interior a este había jugadores distintos creo yo juanfer hacía una gran diferencia pero se hace amperes creo que tenemos un poquito más experiencia pero pero la característica de juego era muy similar a la que juega ahora el piscis que cristian sobre esa pregunta anterior que le hacía pero en el autoexamen usted como se siente bajo el rendimiento del año anterior usted tiene responsabilidad también en el hecho de que no se le dará más oportunidades pues la verdad fueron muy pocas las posibilidades que se me que se me brindaron no sé de pronto él él vio que había bajado el nivel de entrenamiento pero no considero que haya sido por eso fue más decisión técnica y contigo siempre con mucho respeto le pregunté pues que si me falta algo por mejorar y él siempre me dijo que que no que las cosas están excelentes y que el momento iba a llegar como llegó su momento aquí por ejemplo aquí cuando recibió título en copa acá en colombia en copa suramericana de selecciones juveniles esta foto fue cuando cuando están chicos cuando está en la elección y ahí estaban chicos en ese momento están el chico pero ahí tenemos una foto suya de niño de niño nombre de niño pero ya tenemos no yo soy hincha nacional yo soy hincha nacional pero obviamente por por ser de manizal le hago fuerza al once su tío martín quintero trabaja las divisiones menores de alianza lima si mi tío también caldense trabajan en alianza lima y es una persona que me ayuda mucho en mi proceso él y mi padre han sido las personas que me han guiado por el buen camino le pasé tres preguntas rápidas antes de hablar de millonarios alguna vez pensó a hacer crecer el bigote no tienes lado a los calzoncillos y la ropa en sucia en la casa la ampliada planes de boda si hay planes de boda está por ahí el personaje también está por aquí está por aquí está por aquí está por aquí entonces va a haber una mezcla y entre un hincha nacional una mujer de cincelejo con nacido en manizales con recorrido en el fútbol ella va a ser profesional ya no si ellos profesionales y tienen con que dos sueldos pero bueno maría fabuloso hablamos de millonarios señor le parece claro como no llegó el momento de hablar de millonarios que me dice cardoso por eso pasto pero le puedo hacer una pregunta mario sobre millonarios pero le aclaro una cosita carlos y yo es que pasto once caldas millonarios y deportivo cali jugaron claro un cuadrangular en popa ya yo quiero hacer una pregunta le gustó o no le gustó como quedó conformado millonario para este campeonato sí sí yo creo que sí me gusta me gusta me gusta millonario calladito puede hacer cosas grandes porque usted es crítico fue crítico hoy empató el once y lo logró a través de johan arango uno a uno el primero que consiguió el pasto estaba ganando el equipo del sur del país y luego llegó al empate en el segundo tiempo del once calda en este remate de johan arango que se cuide arango es un gran jugador de fútbol hombre pero que definir por lanzamientos desde el punto penal tengo que ir al informativo se mueve pero la pregunta ahora es para usted quedó bien armado el 11 a mí me gusta a mí también a mí me gusta bueno han montado una fiesta para dentro de ocho días se espera que el partido sea el sábado porque el 11 tiene que viajar a jugar con corinthians copa libertadores de américa o partido intercambio de camisetas de raúl giraldo de jaime pineda los propietarios de los dos y él es quien está impulsando directamente intercambio de camisetas de los dos presidentes intercambio de camisetas entre algunos jugadores todo muy bonito quieren hacer la fiesta por la paz del fútbol como aquí era el patrocinador bavaria que vuelvan los niños van a dejar entrar los niños al estadio se espera ocho mil espectadores del medellín y manizales ojalá responda a la visión de manizales porque la fiesta dicen va a ser muy bonito vamos con directv y le parece señorita claro te ha dado muy triste qué pasó con la reina donde no 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 todavía no se sabe aquí estoy pendiente ya les contaré este mes directv y te trae el mejor entretenimiento de este planeta suscríbete a cero pesos congela el precio de tu factura por dos años y recibe dos meses de programación gratis compra ya marcando gratis desde tu celular al numeral 3 32 creo que voy a tener que apagar el microondas no fui yo o el gato con directv tienes más de 5 mil títulos para que disfrutes como un extraterrestre y si estás fuera de casa no hay problema porque con directv play puedes ver tus programas favoritos donde quieras llama ya numeral 3 32 directv te cambia la vida vamos con nuestros televidentes marcos adolfo nos dice qué tristeza que bonilla salga de nacional lo vamos a extrañar josué cárdenas nos dice grandes comentarios y muy buenos debates del deporte más bonito del mundo vamos ahora con el informativo se móvil otra de las joyas de la semana en el fútbol italiano polpo va que bien juegan el autor de esta jugada en la victoria 2 a 0 de juventus frente al quievo verona es el jugador más cotizado si ese francés lo quieren todo bueno hablamos del partido millonario deportivo cali ganó el deportivo cali y superó al cuadro embajador muy bien el deportivo cali cali apunta a hacer cosas interesantes este primero tiene ganar un torneo internacional en ecuador este lo marcó miguel murillo fue el primero del cali y después hubo dos goles de harold preciado si preciado para millonario de reina javier reina probó mucho millonario no tuvo una nominal si no hay que preocuparse porque obviamente el entrenador está mirando cuál va a ser el equipo para sí pero debe ajustar lunar y es un consejo para él debe ajustar mucho el trabajo defensivo tiene menos jugadores pero tiene que cohesionar la línea le quedan 15 días todavía millonario no porque no queda porque a plaza de primer partido el año pasado le hicieron muchos goles pero me parece que se ha llenado de fútbol de la mitad y me parece que es muy buen jugador macarister machado núñez 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 me parece que se recupera que ven rendón si recupera el nivel a mí me gusta millonario uribe me gusta el equipo roballos torres y vicones muy buenas que el problema no tiene luna y cómo va a formar el equipo no pero ese no es problema es mejor que como decía el abuelo que tenga problema es mejor que eso sobre y no que papá pero si serán tantos tantos malo creo que tiene una buena titular todo depende de qué sistema va a jugar porque tiene cuatro número 10 si hay que verlo con mucha atención hay que ir a un entrenamiento que nos invita a un entrenamiento y vamos a verlo y alegre el optimismo suyo el optimismo de la gente está muy motivada en el caso millonarios también la gente anda muy motivada con el pecoso y la gente del deportivo cali este cuadrangular era para moverse es que la gente a veces le pone yo digo la gente en un sector del público mucho interés los resultados de los partidos no hay que preocuparse para probar no nos saquemos de la mesa de borillas ya hablamos de los de los equipos nuestros que si estábamos bien en la conformación y nos gustaba qué tal equidad le parece que quedó bien armado cristian aquí hay un equipo que ha llevado unos 11 o 12 refuerzos no es fácil cuando dos juntas en un equipo de individualidades pero han llegado buenos jugadores sí de buen pie que tal y car y car es de los que a mi gusto de los mejores refuerzos en media junta sí juega un poquito más atrás de del 9 el nuevo espando el nuevo espando mexicano también juega un pelado que juega muy bien que llegó con usted roger torres un surdito muy talentoso el torres muy parecido al juego de cherno pero sabe cuál para mí es el mejor jugador que tiene ahí cuál y hay lo moreno y hay lo moreno demasiado y hay lo moreno juega de lateral juega de el lateral volante juega el equipo y yo creo que ese equipo está en billota jairo también jairo murillo hay no la idea es pelear es pelear el torneo y hay equipo para ser protagonista atrás tiene a murillo perdona burilbert díaz a soto y a hurtado hay que hacerse fuerza julián es un veterano pero que rinde mucho todavía hay otro veterano días que es bastante bueno está un diseño está un vosoto no armado un equipo muy bueno si vamos a tener buen torneo si vamos a dar un buen torneo me alegra mucho más equipos a llamar la liga la liga águila no la liga águila me pareció muy decente la gente de águila despidiendo esta semana apostó por los cinco años que estuvo patricionado del fútbol en un acto que preside el doctor jesúrón y que se ha muy bien presentado por parte de la edición mayor del fútbol colombiano vamos los goles internacionales los goles de los colombianos en el mundo otra vez por ejemplo a ir un marcar este este es de bernardo espinoza en el fútbol de méjica de españa sporting de guijón 3 nomancia 0 y el colombiano espinoza vamos con el de johan mujica está jugando mayorca uno vallado y cinco mujica es un jugador que está reclamando un una experiencia en selección colombiano y este es de avilés hurtado para jaguar en tres atrás uno hizo dos y de la mano del rifle andrade también que fue el que le asistió bastante este es el pase de andrade para hurtado el primero el taquito que es muy bonito y el segundo es éste muy bien los goles de avilés reportamos siempre los goles de dairo moreno nos cae muy bien un balizaje es cierto cristian en todo el país en todo el país también millonario les doy harto volvió a marcar lleva tres seguidos tijuana dos tigres uno en condición de visitante le está aportando dairo al equipo de tijuana que pase no es un pase es muy buena definición dairo y ahí siempre espera pero este es el de dorland que sigue anotando pero monterrey no a pie con bola no despega no despega volvieron a golearlo el equipo terminó cuatro por uno jugando contra santos y este de andrés rentería santo cuatro monterrey un goles colombianos fútbol colex este de carlos vaca dice que el árbitro que el arquero tuvo insultos racistas de penalti gol 12 en la liga española ya los dos que van a ser de pena y que buenos estos de izquierdo jugador que se fue a europa lo transfirió 11 caldas dos anotó y para la victoria de brujas que velocidad en el fútbol belga no una rapidez el pelado tiene un fútbol mire mire la velocidad ese pelado va a ser el recorrido de vaca ojo con absoluta seguridad va a llegar a la selección que finura para definir ese último cristian está armado nacional para pelear sí yo creo que han sabido suplementar los refuerzos que se fue pues las personas que se fueron lo que es edu y mejía que eran como fundamentales en el equipo ojalá que los que llegaron rindan al máximo y muestran ese esa contundencia que por eso los llevaron siempre se dice que el máximo piscinazo que ha existido en el fútbol lo produjo el piojo a cuña con el júnior pero buscando y buscando gorda me la encontré otro en la copa áfrica va a ver usted el equipo de guinea ecuatorial que tiene tantos colombianos mire este piscinazo este es más vulgar que todos balboa es el jugador de guinea ecuatorial que simula y el árbitro se la comió enterita mire es que es descarado no lo tocan el jugador se bota simula la falta y el árbitro obviamente comió el piscinazo es un piscinazo y convirtieron al gol y esta bien noticia se retiró juan román riquelme el ídolo de boca el último monstruo que tuvo argentina dice que pekerman el hombre que más influyó en su carrera deportiva sí señor aquí está la alegría del júnior está muy motivado magnelli michael ortega y el técnico alexis mendoza apunta con seriedad a un trabajo que lo puede hacer protagonista del campeonato chiqui garcía no va más con el américa mañana oficializará su retiro un error que cometieron de el conjunto escarlata en duda está la continuidad de wilder medina en águilas de peregrina todavía no se sabe qué es lo que va a pasar jason murillo saguero central de la selección acaba de firmar un contrato de la prensa italiana con juventus iría en julio de este año muy bueno para un muchacho que se consolide en la titular del equipo que dirige el profesor el director técnico pekerman edgar navia sacó a la américa de la lista clinton en bigado lo quiere contratar pide millón y medio de dólares fíjame los valen deportivo cali deportivo cali se dio acuerdo con real santander para la sesión de jugadores un equipo que trabaja bien las divisiones menores ahora ligado con uno de la vez mangue escobar en medellín para firmar con nacional mañana examen de médicos y osorio sigue esperando que camino vargas le diga así para ser golero del equipo verde de antioquia no hay ofertas por él el luto del fútbol colombiano falleció manolín pacheco de la década de los sesentas aquí está ahora voto reciente arquero del cuadro independiente santa fe pasa en su tumba el equipo la lumbia le ganó el poni fútbol fue un éxito este torneo en medellín como todos los años no para iván hernández felicitaciones santa fe ya tiene la ficha promocional para el partido del martes el partido va a ser las 7 y 30 7 y 30 santa fe ya tiene en venta la boletería se espera que se llene el estadio una linda fiesta futbolera en paz como lo están proponiendo todos los dirigentes del fútbol colombiano correíto señorito claro que sí por aquí cristian sánchez nos dice mi tocayo es un excelente arquero felicitaciones por el programa y éxitos para cristian gilberto anturi desde villavicencio atento a la información del programa excelente información joani torres qué buen invitado vamos por otra estrella saludos desde cúcuta entramos al día del fútbol antioqueño no podemos pasar la fecha sin registrar este evento que es tradicional en la capital antioquina claro en medellín una selección de antioquia deportivo independiente medellín una presentación informal de un equipo que se ha reforzado bastante bien y se reforzó bien con chalar caicedo goles de tícton y caicedo mario si tícton si es un gol de tiro libre espectacular caicedo hizo el otro el 2-2 terminó el juego ¿no? poco público esto lo organiza mario munera y todos sus amigos todo ese recaudo tiene tientes sociales y es lo que resulta plausible por él y es el campuzano también tiene que ver un saludo para él un propósito eminentemente social no hubo mucho público lamentablemente si no no hubo mucho la fecha es mala finalizando enero y la gente viene de todos los gastos ganó del comienzo y su universo colombia mi sonido es su colombia bravo bravo si cardoso una botica de polina me acordé de la Marina Zuluaga de Vélez que está al marizado en la primera misión si ganó colombia quedaron de finalistas estados unidos y la barranquillera paulina vega diepa la segunda mis universo que tiene que sabe usted de ella que es barranquillera que tiene una parla mejor dicho es inteligente estudia negocios que más le puedo contar yo de paulina tiene un cuerpazo espectacular y si quieren ver más sobre paulina no se pierdan mañana el noticiero cmi es el segundo título de mis universos don mario el segundo que bueno si le estaba preguntando no tengo ni idea dos marinas Zuluaga Caldense en el año 58 ganó el título para nuestro país el único después tuvimos cuatro virreinas mundiales así que seguidas en Colombia los expertos los expertos saben de belleza en Colombia porque la habían dado favorita desde esta semana yo escuchaba que buen hombre por Colombia la preparó Alfredo Barrasa y el vestido de Alfredo Barrasa esta noche espectacular estamos ganando en todo nosotros ganamos en todo ganamos en todo la potencia maravillosa hombre hasta Chicole ganó aquí vamos con la misma en eso que bueno bueno tenemos un universo hay que hablar de Chicole esto era un partido amistoso ¿quién hace este gol Christian? gracias a Jessinger Jiménez estuve en el proceso de las elecciones con Eduardo hace un rato ¿no? ganó Chicole pero Equidad viene haciendo un trabajo muy serio ¿no? Chico también sí Equidad los dos equipos creo que tienen excelentes técnicos y Equidad en el segundo tiempo jugamos un equipo más mixto con jugadores de la Sub-20 ¿se encontró usted con su técnico Lara como conductor de Chico? sí estuvimos hablando un rato largo una persona que le debo le debo grandes cosas y siempre confío en mi trabajo y meto en casi todas las elecciones Sub-15, Sub-17 y Sub-20 en todos los procesos de la selección colombiana en todos los procesos metró el profe Chico también se sigue moviendo no es muy agitado el mercado futbolístico de Chico usted que fue técnico me acaban de comentar acá que usted es candidato para dividir en América no, a mí no me han dicho nada ¿yo lo han llamado? no, señor pero sería la mejor opción tuve una conversación si le ofrecen ¿qué dice? sí depende es una buena oportunidad América es un grande usted yo le pregunté hace ocho días ¿usted hubiera ascendido ese equipo con nada? no, amigo sí, posiblemente ¿sí? ¿entra en duda de los conocimientos del Chico entonces? no, no pero yo confío en mi capacidad no lo estoy provocando no lo estoy provocando yo confío en mi capacidad me permite un saludo a los muchachos de Patriotas ayer me los encontré hicieron un partido amistoso también acá en el sector de la Conejera ahí cerca de Cota se contaban en el mismo restaurante donde estaban almorzando siempre estaban en la telepolémica un saludo para ellos trajeron un español le llevaron a Castillo el jugador de Pasto como golero y aquí hay imágenes de Cristian Borillo cuando estaba niñito cuando estaba peladito cuando apenas estaba empezando a tapar ¿quién lo indujo a usted a tapar a Miriam? es el mismo es igual ¿quién lo indujo a tapar a usted? mi papá mi papá tiene un almacén de ropa y un día le llevó un buzo de Iker Casillas y me lo regaló y eso fue como ¿y lo tiene todavía? todavía lo tengo un gran recuerdo ¿cuál es el mejor arquero del mundo para usted? Neuer ¿el alemán? el alemán ¿y en Sudamérica? en Sudamérica me gusta el arquero de Newell's ¿y en... ¿cómo es que llama? el que está en México Nahuel 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 bueno y en Colombia ¿cuál es para usted el mejor rotero? por lo que ha mostrado y por lo que mostró el último año es un extranjero que es un compañero que es Franco Franco creo que mostró un nivel impresionante en la Copa Sudamericana y en todo el 2014 Armando 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 Cristian usted va a pelear el título el puesto con Novoa así que ya estaba ahí Leandro Castellanos que vino a Santa Fe y le va a tocar con con Zapata a usted le corresponde con Novoa ¿qué tal? ¿cómo es esa pelea? No Diego es una persona seria un buen profesional yo vengo por lo mío y voy a trabajar para ser titular como cualquier persona hablemos un poquito de la selección Colombia que hay imágenes mañana juega Colombia contra la selección de Paraguay comienza la final ¿qué perspectiva le ve a usted al equipo colombiano? Colombia es un equipo que vive de menos a más Colombia ha mostrado que tiene una muy buena capacidad para para salir adelante en esos tornos tan cortos es fundamental la recuperación yo creo que Carlos el Pisis ya tiene una experiencia como fue en el 2013 con nosotros que ojalá se leen las cosas para que logre el título tiene muy buenos jugadores en especial me gusta mucho que el otro de compañero en Nacional Brian Rovira creo que le da un plus y es un jugador muy parecido a Mejía aquí están los saludos de Mayor Cardoso con ellos un saludo que les envió Yarlan Barrera de los destacados jugadores de la selección Colombia al igual que Quiñones y ya vamos a hablar de los mejores jugadores que Colombia tiene esto para resaltar el trabajo de producción los pases de Colombia son pases excepcionales y siempre buscan con espacio vacío siempre yo creo que una de las características de este equipo es que juega con velocidad mire las diagonales a mi ese equipo me gusta que muy veloz no se quedan quietos y que guapo los costados ese Díaz-Miquillones y lo comí es un jugador interesante y que tal Santos Borré es lo que yo no entiendo porque Junior busca un 9-9 por allá en la Argentina y se lo tiene acá 9-9 se produce en Silvestre o sea en Barranquilla aquí están los saluditos de la selección Colombia tanto Yarlan como Rovira jugador que fue compañero en Nacional de Cristian Bolet muchos saludos a la canal TV Polónica sabemos de la importancia de que es la esa hora final y vamos con todo contra Paraguay a ganar sabemos que que sale mucho al ataque sabemos Sanabria que la gran referencia que tienen en el conjunto tienen el volante 6 también que le da mucho manejo mucha tranquilidad en la parte de la mitad y bueno son los jugadores más referentes del conjunto paraguayo hombre mañana Colombia actúa con toda la titular me confirman quien creen ustedes que es el mejor jugador de Colombia hasta ahora que hay imágenes de apoyo para él es complicado a mi me gusta mucho el del Cali Santos Borré a usted Santos Borré y Deiner Quiñones a usted Cristian Santos Borré y Rovira Rovira juega bien le gusta mucho hemos hecho un podio de los mejores jugadores yo creo que el mejor es Santos Borré es el mejor lejos jugador impresionante que no arrancó siendo titular pero ya había mostrado en el Cali que era un jugador importante cierto que si y llega a esos partidos que juega en el Cali le da mucha experiencia que es curioso no comenzó como titular porque era Joao Rodríguez el inicialista Jason Lucumí este muchacho abre muy bien la calle ahí va a quedar decepcionado y es un jugador que también juega en América de titular que eso vale mucho está Lucumí también entonces en este podio de los mejores Jason Esteban Lucumí fue quien marcó el gol para la victoria frente a Venezuela y este muchacho Deiner Quiñones también una técnica exquisita Deiner Quiñones juega para el mejor de Esquindío es gambeteador es importante que jueguen acá peleador decíamos nosotros hablamos un poquito de la jugada discutida de la semana y va a ser una de las jugadas discutidas del año y queríamos preguntarle a usted su opinión señor Borda sobre la actitud del árbitro y la jugada de la saga Esteban el árbitro obviamente se equivocó se equivocó por la mala ubicación que tenía estaba de frente él debió hacerla diagonal y pudo observar mejor la situación un error lamentable el árbitro el árbitro asistente número uno el señor Clavijo lo llamó y le dijo que le parecía que era mano pero perdóname yo le hago una pregunta a mí me molesta algo y es que la saga el primer gol no lo celebra el primer gol lo celebra con una modestia total y el segundo gol lo celebra levantando la mano al cielo como exaltando la trampa dándole gracia a Dios por la trampa ahora el árbitro que es la parte sustancial porque yo no veo en el reglamento que estoy consultando la manera en que puedan sancionar a la saga y si no hay reglamento no pueden inventar una norma para sancionarlo a él simplemente fue una conducta antiética porque no hay otra tipificación de lo que ocurrió el árbitro tiene que ser a su juicio sancionado o no claro que la comisión no sanciona no los para los árbitros no le da partidos y obviamente Arrieta por ese error debe ser parado digamos debe ser no le deben dar partidos porque si no lo harían sería un muy mal ejemplo para los demás árbitros equivóquese hay una jugada en México este fin de semana igualita es igualita la jugada que se produjo en el fútbol mexicano y actuaba en la América contra el pueblo es el jugador Pablo Aguilar de la América observen aquí mete el balón con la mano al gol y no va a ganar no 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 aquí si el árbitro lo pescó claro porque está más el jugador está solo no hay tantos ¿y qué pasó con él? lo amonestó obviamente tiene que amonestarle este tipo de manos el reglamento la contempla como el jugador está amonestado el pecado en el tema la saga es mayor del árbitro mayor del juez de línea Esteban en el fútbol los jugadores deben saber la responsabilidad que tienen el jugador se equivocó metiendo el balón con la mano el árbitro se equivocó por no ver el árbitro no no si quiere el responsable el árbitro el árbitro perdón el árbitro el juez de línea en esa jugada específicamente es el árbitro porque él está más cerca de línea y está muy lejos ¿será así? sí Esteban él estaba ahora una pregunta más para mí perdón Esteban para mi línea para mí también porque él está de frente permítame una cosa permítame solamente una intervención el asistente número 2 está pendiente del picabarra que pegó está con otros menesteres del árbitro quien debía dar esa mano era el árbitro pero si él lo hubiera visto si usted lo dice tiene que inmediatamente la llama lo llama porque fue un gol de picabarra dicen los expertos arbitrales que los hay muchos y muy calificados en Colombia que hay errores técnicos y hay errores de apreciación que el error técnico significa un castigo al árbitro una suspensión temporal este no es un error de apreciación no con el ánimo de defender a Rieta no es un error de apreciación usted tiene toda la razón pero son situaciones grandes que obviamente el árbitro tiene que responder por ellas bueno aquí está la jugada Cristian y si a usted le hacen un gol así de esas características usted piensa que no salió a tiempo que el arquero quedó amarrado allá no es que es muy complicado y más cuando le das rabia con el otro jugador impotencia con el árbitro pero pues a mí me parece que el arquero de pronto puede haber hecho un poco más Cristian lo conocemos pero su evolución futbolística que ha mejorado que es lo que más siente usted en este momento que es fuerte en su trabajo mi trabajo en mis condiciones características yo creo que son el juego aéreo la rapidez que tengo para achicar y obviamente estando nacional tres años casi el juego con los pies con Juan Carlos se mejora sí o sí bueno Cristian muchas gracias de nada muy amable por venir quien se lleva el buzo que trajo Cristian para guardarlo de recuerdo recordando que el martes hay Superliga aquí en Bogotá hay que acompañar a Independiente Santa que el próximo fin de semana empieza la Liga Águila en el Campeonato Colombiano el buzo se lo lleva nuestro televidente arroba vengoyah17 en nuestro Twitter felicitaciones para él hoy no hubo sección suya o si hubo sección suya claro yo tengo sección ¿cómo le fue? ¿qué tal? por aquí Gilberto Anturi fiel seleguidor de la telepolémica Dieguito Quintán quiero el buzo del gran arquero por favor Evelyn Herrera mi padre fiel hincha de nacional Santiago Jiménez quisiera ganarme el buzo de Bonilla y Marce nos dice el buzo de Cristian por favor para mí que soy fiel hincha ¿le parece que nos despidamos con un videito que hicieron los muchachos de producción con rapidez de la reina universal de la belleza ella ganó por penaltis ella ganó por penaltis ella ganó por penaltis pelota con la mano aquí dice tenemos el mejor gol del mundial y la mujer más bella del planeta Paulina Vega Paulina Vega Diepa la barranquillera con Estados Unidos todo mi universo super espontánea muy buena con los medios y aunque me dijeron por ahí que las respuestas no fueron tan buenas se lo merecía un cuerpo espectacular tonificada muy bonita Paulina muy bonita Paulina bueno despida pues estamos en la telepolémica nos vamos esto es de fútbol estamos en la telepolémica no es un programa de parándulas bueno muchísimas gracias a todos por su sintonía nos vemos el próximo domingo con lo mejor del fútbol profesional colombiano besitos chao chao yo saludo a la canal de telepolémica sabemos de la importancia de que es la esa hora final y vamos con toda contra Paraguay a ganar